Hola, buenos días. Estamos en el quirófano de la costa de la planta del hospital Químico, una de las focas zonas que quedan para la atención reglada. Acabo de terminar un detenimiento de retina urgente, lo único que vamos a hacer esta mañana. Por todas las medidas de visibilidad posibles que nos da la administración, método de distancia, mascarillas y pantallas para ir a la casa. Perfecto, lo veremos todos con la ciudad. Ya nos queda un día menos y vamos a seguir con nuestro trabajo. Bueno, pues yo quería transmitiros mucho ánimo, que como bien ha dicho Juan, queda un día menos, así que ánimo valientes que de esta salimos todos juntos. Hola, ayer fue mi cumple, el primero de muchos años que he venido a trabajar, ha sido algo original y uno de los mejores regalos fue esta pantalla protectora de mi hija y un rollo de papel higiénico de mis compañeras. Lo tengo en mi taquilla porque en algún momento es necesario incautarlo para el uso común de todos. Gracias a todos.